El Evangelio nos dice que la Virgen, después de haber pronunciado aquellas palabras, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dice que la Virgen partió sin demora al pueblo de Isabel. La Virgen se había enterado de que su parienta estaba esperando un hijo, y como ella realiza un viaje largo, difícil, pero lo hace con alegría, con entusiasmo, quiere encontrarse con su prima, quiere verla, quiere comentar y juntas alabar a Dios por las maravillas que ha hecho en ella, y quiere servirla, quiere acompañarla. Dice el Evangelio que la Virgen fue sin demora. La Virgen es aquella mujer que cuando sabe que debe hacer algo, lo realiza, no lo posterga. Cómo quisiéramos en nuestras vidas también tener un poco aquella misma actitud, cuando nos damos cuenta que Dios nos pide algo, poder hacerlo ahora. Cuando nos damos cuenta que está en nuestras manos poder realizar el bien, poder hacerlo ahora y no postergarlo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasa aquello de que tenemos buena voluntad, tenemos buenos deseos, pero decimos, bueno, lo haré mañana, lo haré después, y lo mismo decimos mañana, y lo mismo vamos diciendo después, y las cosas entonces las postergamos, y el bien que podemos hacer no se realiza, y la alabanza que podríamos hacer juntos al Señor no la hacemos. Como la Virgen, qué bueno, qué importante, es poder ser prontos para hacer el bien. Y hoy día, en este tiempo que nos toca vivir, cómo el Señor va inspirando muchas tareas, muchas obras, muchas cosas buenas que podemos hacer y que de hecho se están haciendo, y que nos alegran. Qué bueno que haya gente que responde con prontitud. Pero entre esas personas también tenemos que estar tú y yo, nosotros, también aportando con nuestra oración, también aportando con nuestra súplica al Señor, también aportando con ese animar a las personas con la palabra de Dios, que sin duda es un gran servicio que podemos hacer, invitando a que oremos juntos, invitando a que juntos hagamos cosas buenas. Si hoy escuchamos la voz del Señor, Si hoy nos damos cuenta que el Señor nos pide algo, no endurezcamos el corazón. Con la prontitud de María, seamos capaces de hacer, hoy, aquello que el Señor nos está pidiendo. En esta novena que celebramos, invocamos con cariño a la Virgen Santa, a quien siempre la miramos como nuestro gran modelo. Y a ella le decimos y rezamos por aquellos que han sabido con prontitud responder a las necesidades de hoy. Madre Clementísima, hoy te suplicamos por el personal de salud y por todas las instituciones que están al servicio de los enfermos y necesitados. rezamos para que tú los protejas, animes y fortalezcas, y así no les falte la paz y sabiduría necesaria para socorrer y acompañar a aquellos que hoy sufren. Te pedimos también por todos los que desempeñan tareas de primera necesidad para que los pongas siempre bajo tu amparo y protección. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti.